Yo creo que ninguna ley es buena, no creo que haya ningún avance cuando se producen 100.000 abortos al año. Creo que toda vida es única e insustituible, debemos luchar para evitar que haya embarazos no deseados, para ayudar a las personas y a las mujeres que están con dudas, hay que apostar por la vida. Yo desde luego lo hago desde mis responsabilidades. ¿Pero es un derecho de la mujer? Desde luego, no sé si es un derecho, hay libertad para hacerlo, pero desde luego no es nada para celebrar. Todos los años se provocan 100.000 abortos. En un país que tiene un grave problema de invierno demográfico, donde no nacen niños, donde las familias cada vez son más pequeñas y estamos más solos, yo creo que no es ningún avance, no es ninguna novedad, ni tampoco nada que celebrar. Simplemente que sea legal, que sea seguro, pero que entre todos busquemos que sea poco frecuente.